Mira, salva, me encontré con este video. A ver... Ah, sí, ya lo había visto. Siempre creí que le quedaba bastante chistosa la ropa a ese gato. Sí, también me gustó a mí. ¿Y por qué no la compras, Flor? Te verías bastante bien. Puede ser. 12 segundos después. Veamos cómo lo busco. Ropa deportiva. Adidas. Sí, aquí está. Lo quiero de color blanco y negro. Listo. Le daré en comprar. Al día siguiente. Qué raro. La página decía que llegaría en 24 horas. Y solo le faltan 10 minutos. Me pregunto si el repartidor llegará a tiempo. El repartidor llega súper rápido a modo pro. Siento que arranco la carretera. Voy a cerraros por la costera. Mientras que casi se desparpaca. Pero pura madre se me arranca. Llego un plecanso. Paquete para Flor Ramírez. Soy yo. Aquí tienes, jovencito. Muchas gracias. Sí, aquí está. Uy, se ve mejor de lo que creía. Yo creo que ya me lo voy a poner. Oye, Flor. Me preguntaba si has visto la jalea de maní. No, no la he visto. ¿Por qué? Alas, sí te lo compraste. Sí, ¿por qué no? No sé. Yo solo te lo decía en broma. Aparte, no haces ejercicio, ¿sí? Pues pensaba ir a comprar una hamburguesa con esta ropa. Pero, ya que lo dices, también haré ejercicio. Suena bien. Sí, creo que eso sería lo mejor. ¿Y qué dices, Flor? ¿Vamos juntos? ¿O qué? Sí, vamos. Ok, vamos.